La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado invitó a todos aquellos interesados en realizar funciones docentes o técnicos docentes en la educación básica a participar en el concurso de oposición para el ingreso a la educación básica del ciclo escolar 2019-2020. El Secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, informó que en dicho concurso podrán participar los egresados de escuelas normales del país, públicas y particulares con validez oficial, instituciones formadoras de docentes de educación básica del país, públicas y particulares con validez oficial, instituciones de educación superior del país, públicas y particulares con validez oficial, que se requieren para garantizar la impartición de una educación de excelencia en los diferentes niveles educativos, tipo de servicio, modalidad, asignatura o taller, conforme a las bases de la convocatoria. Explicó que como primer paso, los aspirantes deberán pre-registrarse vía internet exclusivamente en la página electrónica www.servicioprofesionaldocente.cep.gov.mx a partir del día 14 con fecha límite al 28 de marzo del 2019. Algunos de los requisitos que solicitan para participar son ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles, disposición para prestar su servicio en cualquier centro de trabajo de la entidad federativa, no ocupar plazas docentes de jornada técnico-docente, directiva o de supervisión con nombramiento definitivo o en proceso de obtenerlo en el Sistema Educativo Nacional, entre otros. La Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente, María del Rayo Núñez, detalló que al concluir el trámite de pre-registro, se le asignará una ficha para el registro, la cual indiciará la sede en que deberá llevar a cabo el registro en los términos que establece la convocatoria para obtener su ficha de examen nacional y, en su caso, ficha del examen complementario, las instaladas en el Estado para llevar a cabo el registro son Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241, Unidad Regional de Servicios Educativos en Ciudad Valles, Unidad Regional de Servicios Educativos en Matehuala, Unidad Regional de Servicios Educativos en Río Verde, Centro Potosino de Tecnología Educativa en Tamazunchale y en el Sistema Educativo Estatal Regular. Finalmente, informó que la evaluación del concurso de oposición para el ingreso a la educación básica se llevará a cabo del 18 de mayo al 2 de junio del 2019 en todas las entidades federativas y los resultados se publicarán en las páginas electrónicas www.servicioprofesionaldocente.cep.gov.mx el mes de julio del 2019 y exhortó a todos aquellos que deseen participar, a consultar las bases de la convocatoria en la página de la CEGE que es beta.slp.gov.mx-cege para conocer más detalles. Para Noticieros Cable RB, Guadalupe Gutiérrez.